¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. Yo estoy muy contenta de verlos porque hace un montón que no nos vemos. Y no estoy sola, estoy con mi amiga. Ella es mi amiga. Se llama Milly. Ella es Milly y hoy vino a visitarme. Saluda a los Milly y a los chicos. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Milly. Soy una sirena. Y hoy vino a visitarla, señor Fer. ¡Así es! Hoy me vino a visitar. Bueno chicos. Bueno Milly. Milly les va a contar un poquito. ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Quién es Milly? Yo soy Milly la sirena. Vivo en el mar porque nado muy, muy abajo del mar. ¡Guau! Sí. Además, tengo muchos amigos por todo el mar. Desde los más chiquitos hasta los más grandes de todos son mis amigos. ¡Guau! Eso es genial. Nosotros también tenemos muchos amigos en la ludoteca. ¿No es cierto chicos? Bueno, y yo tengo amigos. Amigos peces. Amigos delfines. Es, eh, tengo unos amigos. ¿Cuáles? Tengo unos amigos que les gustan mucho. ¿Cuáles? Bueno, eh, a ver si lo adivinan. A ver si adivinamos chicos. Abrimos bien los oídos. A ver si adivinamos. ¿Quién es el amigo favorito? De Milly la sirena. A ver Milly. Bueno, mi amigo, eh, mi amigo es, a ver cómo les explico. Al ver su bandera negra, ningún marino se acerca. Mmm, otra pista Milly, otra pista porque no sé cuál es. A ver, otra. Eh, andan en barco y en ese barco hay un loro y en su isla un tesoro. ¿Con un tesoro? Sí, un tesoro enorme, lleno de monedas de oro y de collares y pulseras. Mmm, otra pista. Bueno, no tiene cola, pero tiene una pata de palo y en el ojo un parche. ¿Quién será? ¿Ya saben quién es? ¿Quién es Milly? A ver, otra pista. Da más miedo que una rata porque él es un pirata. Ah, es su amigo pirata. Está claro, ahora ya me acuerdo. Es mi amigo pirata. Tengo unas aventuras muy divertidas con mi amigo pirata. ¡Qué bueno, Milly! Bueno, después nos podréis contar entonces. ¿Sí? ¿A ustedes les gustan los piratas o les dan miedo? ¿Les gusta? Ay, no, no, no tiene que darles miedo. Son mis amigos. Ay, son re, re buenos. Ah, bueno. Si son tus amigos, entonces no les vamos a tener miedo. Bueno, lo que podemos hacer es que vos nos contás un poco más de tus amigos piratas. Sí, sí, yo les voy a contar. Tengo un montón de historias para contarles de mis amigos. ¡Qué bueno, Milly! Pero mejor otro día, porque ahora los chicos ya deben estar cansados. Entonces, bueno, les dejamos un beso grande y otro día les contamos de tus amigos piratas. ¿Te parece, Milly? Sí, 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 claro. Otro día yo les voy a contar todas las historias que tengo con mis amigos piratas y con los tesoros y con un montón de cosas que tienen ellos. Joyas y monedas y todas esas cosas de oro que a mí me encantan. Bueno, Milly, no hay problema. Otro día, entonces, les contamos a los chicos. Saludalos a los chicos. Hasta luego, chicos. Espero que sigan bien, que estén en sus casas. Y nos vemos pronto. Adiós. Les tiro un beso. Milly, saludalos a los chicos. Adiós, chicos. Adiós. Muchos besos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.